Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general Me levanto como cada mañana, tempranito, me hago el café, me lo caliento, intento convertirme de nuevo en persona Porque cuando me levanto pues soy cualquier cosa, pero una persona no, un ser humano no soy, ¿no? Me hago el café, me voy para la terraza, cojo mi móvil y empiezo a indagar A ver qué es lo que se cuece por las redes sociales, las noticias que vayan saliendo Mbappé, 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 pero, pero ayer se compartieron temas, se mezclaron temas El tema Mbappé que está en boca de todos cada día, cada día, espero que termine ya esta novela de terror, ¿no? De trágico media por momentos, pero lo de Fede Valverde seguía coleando ¡Oh! Que si seguía coleando Ayer reaccionamos, entre otras cosas, al tuit miserable que puso J. Jordi Que fue de los primeros en reaccionar a la noticia Le tendría ganas Por lo que sea, J. Jordi le tiene ganas al Real Madrid, a Fede Valverde No sabemos muy bien por qué, ¿verdad? Pero el caso es que no deja pasar ninguna oportunidad Y eso que venía de vacaciones Lo primero que ha hecho después de volver de vacaciones Ha sido, bueno, poner lo que puso, ¿no? Sobre el Real Madrid y sobre Federico Valverde La tiene hasta la campanilla, me cuentan Pero claro, yo sabía que con el paso del tiempo Más personalidades fantásticas del antimadridismo se iban a pronunciar Y así ha sido La mayor bilis que jamás he visto en Twitter de Cristóbal Soria Claro, no tienen el chiringuito de jugones Se tienen que desahogar en algún medio Y este medio es Twitter, ¿no? Ojito a lo que pone Cristóbal Soria Lo de Cristóbal Soria es... Yo no sé hasta qué punto es legal Lo que puso... Este señor Pero también tenemos... Karma Barceló Que bueno, que es la J. Jorda, ¿no? Es la J. Jordi En femenino, ¿no? Harían un buen tándem Harían un buen tándem, ¿no? En un concurso o cualquier historia de estas Para ver quién de los dos es más antimadridista, ¿no? Y más personalidades Cuentas de Twitter Mr. Seitan Eh... Bueno, Mateo Alemani Eh... Bah, bah, bah De todo, de todo Una jungla, como bien os digo Una de declaraciones totalmente ilegales, diría yo, ¿no? Porque por momentos acusan al Real Madrid Eh... De un delito más gordo que el anterior Es decir, eh... Bueno, hay, hay... Hay de todo Hay de todo Y yo, sinceramente, no entiendo muy bien por qué De verdad, o sea Se le acusa de algo ¿No? Tú cuando acusas de algo Y muestras pruebas Lo haces con la confianza de que... De que a esa persona A la cual estás denunciando Se le castigue, ¿no? Y para eso hay un juez Que dictamina Eh... Quién es inocente Quién es culpable Quién lleva la razón Y quién no En este caso se le han dado a Fede Valverde Entre otras cosas Porque había imágenes En las cámaras de seguridad del Verdabeu Que contradecían absolutamente Todo el testimonio de Alex Baena Pero para esta gente La justicia solamente funciona Cuando es a favor del Barça Cuando no Y va en contra de sus intereses Empiezan, bueno A sacar fuera Toda la rabia contenida que llevan La frustración Que llevan acarreando durante años Y tenemos cosas como las que vamos a ver En el día de hoy Vamos a reaccionar a todo esto Como bien digo Pero no sin antes Recordaros que vuestros likes son cruciales Para el canal Ya que YouTube nos recomienda A más madridistas Y como bien digo Vuestros likes son cruciales para ello Así que deja el tuyo Es totalmente gratis Y dicho esto Empezamos con el vídeo Y para los que no vieron el vídeo de ayer Todo esto empieza Porque Fede Valverde No va a ser sancionado Por el golpe a Baena Presunto golpe ¿No? O el golpe inventado de Baena Porque el juez No ha podido comprobar Que nada de lo que decía El jugador del Villarreal Fuera verdad De hecho Como bien he dicho antes Las cámaras de seguridad Indican todo lo contrario Así que esto Ha sido el detonante Para que bueno El antimadridismo Lanzara toda su bilis y rabia En forma de tweet Y ya lo vimos ayer Pero tenemos que hacer un breve repaso A lo que dijo J. Jordi ¿Vale? Que vergüenza Si reconocieron ellos mismos La agresión Y la justificaron No, te equivocas J. Jordi Que te importe todo un cojón de pato Y te de vagueza informarte No significa Que bueno Que los demás También tengamos Que hacer lo mismo Es una información Que está al alcance De todos J. Y si hubieras indagado Te hubieras dado cuenta De que Valverde En ningún momento Reconoce absolutamente Nada ¿Vale? Los de blanco Pueden agredir Y hacer cualquier cosa Que no pasa nada Los lloros de siempre ¿No? De J. Jordi ¿Qué suerte tenemos De no ser del Real Madrid? No, J. No ¿Qué suerte tenemos Los madridistas? ¿Qué suerte tiene el Real Madrid? De que tú no seas del Real Madrid ¿Por qué? Porque viendo como de nigras ¿No? Sin querer o queriendo No lo sé La imagen del Barcelona Que medio Bueno Medio barcelonismo No te quiere ver Ni en pintura Pues menos mal Que nos hemos quitado Esa losa de encima Porque si no No te tendríamos que aguantar En este lado del charco Y si el tuit de J. Jordi Os ha parecido Miserable y mezquino No estáis preparados Para leer el de Cristóbal Soria Bajo mi punto de vista Bastante peor ¿Eh? Bastante peor Os lo voy a leer Y después sacamos conclusiones Es evidente Que estos del Real Madrid Juegan con otras normas Distintas al resto Juegan con las cartas Marcadas Y con el beneplácito Y las bendiciones De las instituciones Y comités Así han estado Durante los últimos 120 años Y pone esto Y no le pasa nada Pero es que lo dice También en pleno directo En el chiringuito De jugones Y no le pasa nada Mirad La Porta Amenazó Con denunciar A todos aquellos Que insultaran Al club ¿No? Que sospecharan De que podrían haber Comprado árbitros Con todo el tema Negreira Y aquel buzón famoso De quejas ¿No? De los culés Para Bueno Cualquiera que atentara Contra la imagen del Barça Pues fuera denunciado Este tío Entre otros Como J. Jordi Por ejemplo Y un sin fin más Llevan diciendo Cosas de estas A nivel público Y en un programa De televisión Desde hace Años 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 Y años Y aquí Lo que nos está diciendo El amigo Entre comillas Cristóbal Soria Es que llevamos 120 años Robando Que es algo Que él ya ha dicho Muchas veces ¿Eh? Metiendo de por medio Árbitros Que si compramos Árbitros Aquí ¿Qué está diciendo Con que tenemos Las bendiciones De las instituciones Y los comités Que los tenemos Sobornados Que tenemos Un trato de favor ¿Sí? ¿Tú crees? Eh... Cristóbal Ve a la policía Y denúncialo Y esto es algo Que yo también le diría A Florentino Pérez Florentino Pero sí Coge a este tío De la pechera Metafóricamente Hablando Y denúncialo Está desprestigiando La... La historia De una entidad Con más de 120 años Y a todo su colectivo Indirectamente Pero aquí No pasará nada También tenemos A la amiga Karma Barceló Que se ha pronunciado Ha sido más comedida Aunque en otras ocasiones Ha sido... Ha sido más contundente Por decirlo de alguna manera Horrorizada Y escandalizada A partes iguales No te vi tan escandalizada No te vi tan Horrorizada Cuando descubriste Que tu club Que tu club Estuvo pagando Durante al menos 17 años Al segundo De los árbitros De hecho Tú lo veías Como algo normal Se le pagaba A un señor Para unos informes Tomando a la gente Por idiota Que es lo que Lo que pensáis La gente Que exculpa Al Barcelona De todo esto Y lo quiere convertir En víctima Tomar A la gente Por idiota No podía faltar A esta cita El comentario De un atlético De un colchonero Los adorables colchoneros Dice aquí Cholista Vengo a recordar Que a Diego Costa Le cayeron 8 partidos Por una frase Que todavía No ha salido a la luz A ver Amigo cholista Para que lo entiendas Mascadito ¿Vale? Si a Diego Costa Le cayeron 8 partidos Es porque Hay pruebas De que hizo algo mal ¿Vale? Ya sea porque Lo escuchó el árbitro Porque está grabado En cámara Hay alguna grabación De sonido Lo que sea Lo que sea ¿Vale? Cuando el juez O el comité En cuestión Valora estas pruebas Se sanciona O no se sanciona A Diego Costa Lo sancionaron Otra cosa Muy distinta Es que el comité El árbitro en cuestión O incluso el mismo Diego Costa Hagan público Esas grabaciones O lo que se dijo O no ¿Entiendes Lo que te quiero decir? Si no hubiera habido Pruebas De que Diego Costa Llamara No sé qué A un árbitro No hubiera sido Sancionado Es lo que ha pasado Con Valverde Se le acusó de una agresión Había cámaras En el lugar de los hechos En el mismo momento De los hechos Y no captó Absolutamente nada Pero esto Te cuesta entenderlo En cambio A Valverde No le cae ningún partido Por un puñetazo Hacia un compañero De profesión A mí me hace mucha gracia Como lo afirman Todo ¿No? Yo estoy seguro De que tú le preguntas Y te dicen Yo estuve ahí Yo lo vi Y aquí tenemos La cuenta secundaria De Mr. Seitan Que es zona Blaugrana De justificar Un puñetazo A decir Que no hubo Tal agresión Y no ser sancionado La fiscalía Y el comité De competición Te lo afina ¿No? Dando a entender De que Bueno Hay algo Hay algo grave Ahí con el Real Madrid ¿No? Que les compramos Les sobornamos Hay que Hay que recordar Que A Valverde No lo van a sancionar Por amolar arte Porque sean del Real Madrid Porque les caiga Muy bien Fede Valverde Es que no hay pruebas Se pasan la presunción De inocencia Por los cojones Pero cuando quieren Otras veces no Con lo del tema Negreira Se han crispado Más si caben Tienen una sed De venganza Tienen una sed De hundirnos Que no es Ni medio normal Y se ve En cada mini Polémica Que hay Y zona Blaugrana Es uno de los Máximos Exponentes Universo Fútbol Club Barcelona En la liga Existen Dos reglamentos El del Madrid Y el del resto De equipos Mirad Yo tengo una niña De cuatro añitos Ya mismo De aquí Ya no mucho Empezaré A enseñarle A nadar ¿No? Estoy Recolectando lágrimas De culés En el último año Y eso que han ganado La liga Y no han llorado Tanto Como otras veces Voy a tener Una piscina Olímpica Para enseñarle Subvencionada Por los lloros culés Increíble Macho Increíble Que tengan Los santos cojones De decir esto Cuando han estado Pagando a un Vicepresidente Arbitral Durante no se Cuantos años Millones de euros Es de tener La cara Más dura Que el cemento Armado 1989 Es una P Vergüenza Que Valverde No vaya a ser Sancionado Por el puñetazo A Baena En el parking Del Santiago Bernabéu Es que lo dan Por hecho Macho Lo dan Por hecho Les están diciendo Que no hay Que no hay Nada captado En cámara De que no hubo Puñetazo Y siguen diciendo Que si R que R ¿No? Esto solo puede pasar En España Con un equipo Tan protegido Y ayudado Como el Real Madrid Llega a ser Otro jugador De otro equipo Y le caen 15 partidos A mamar A mamar amigo A mamar Y además Incitando al odio Describe a Valverde Con una sola palabra Casi 800 Respuestas Me da miedo Ver Me da miedo Ver Lo que hay ahí Escrito Ya os podéis Hacer una idea Le he echado un ojo Así Detrás de cámaras Y Aquí deben de tomar medidas Porque se dice En cada cosa Se dice cada locura Que tiene que parar Esto Y aquí os traigo El bonus track David Bernabéu Reverter Nada Que le vuelvan a aplaudir En Chamartín Otra vez A ver Chamartín Es el antiguo nombre Del Santiago Bernabéu Se llama Santiago Bernabéu Eh David Y bueno Un lloro más Pero David Bernabéu Pues Pues bastante light ¿No? Llorando Pero Pero por lo bajini Fijándome en las Respuestas Me he percatado De que Paco Buyo Le ha contestado A David Bernabéu Dice Hombre Otra vez Sacas la lengua A pasear Te recuerdo Que eres hincha Del club Que tiene más casos Abiertos Y sanciones Sin cumplir Con el caso Negre ir al frente Destruido Bien Paco Bien Bien Paco Bien Al final Siempre se me alarga El vídeo No sé cómo lo hago Pero que sepáis Que hay muchísimas Cuentas más Madrid Blaugrana Eh Bueno Bueno Mister Seitan El otro Un montón Un montón Algunos comentarios Muy fuertes Y muy hirientes Para mí De todos los que he leído Uno de los peores Es el de Cristóbal Soria Que nos acusa De lo peor De estar robando Durante 120 años También el de Jota Jordi ¿No? Las indirectas De Karma Barceló Eh En fin Asqueroso Asqueroso Vomitivo Nos han tenido Que aguantar Durante todo el caso Negreira Y nos están esperando Con el hacha Y yo me pregunto Una cosa Florentino Pérez ¿Por qué permite esto? No me refiero ¿No? A cuentas comunes Pero Si tanto trato Tiene con Ferreras Y Ferreras Es el jefe De Josep Pedrerol ¿Por qué No le dice Que paren? O sea Estas acusaciones Son muy feas ¿Por qué Cristóbal Soria O Jota Jordi No puede dar una opinión Sin meterse con el club? Decir que no están de acuerdo Pero No sé Tienen cientos de miles De seguidores Y pueden decir Lo que le dé la gana Y después Se escudarán En el show ¿No? Asqueroso Lamentable Y vomitivo Estoy deseando Que llegue esta liga Porque creo que va a ser épica Va a ser épica En fin chicos Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Espero que os haya parecido entretenido Dejad vuestros comentarios Aquí abajito Que estaré para leeros Suscríbete Dale like Comparte Y todo esto Que se suele decir por Youtube Si no intentaré ganármelo en el siguiente Que tengáis un fantástico día Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao, chao